Marisol Brandán, ¿qué significó para vos protagonizar el documental TRANS? ¡Wow, fuerte! Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Protagonizar este documental TRANS con Cine Art fue visibilizar una violencia sistemática histórica que venimos atravesando la población TRANS travesti y poner en la mesa de debate las niñeces y la adolescencia TRANS travesti para que esto no siga pasando, este genocidio que venimos atravesando históricamente la colectiva TRANS travestis, creo que es eso. ¿Considerás que este documental con la visibilización que hace de la problemática va a generar conciencia en la sociedad? Creo que es un documental bastante fuerte, conciso hacia el lugar donde vamos apuntando en derechos humanos y que esto va a cambiar y que en lo que tengo de años, que tengo 37 años, he visto el cambio sociocultural que venimos impulsando en el colectivo TRANS travestis. ¿De qué forma están trabajando ustedes a los efectos de dar a conocer la problemática por la cual atraviesan? A través de políticas públicas, a través de documentales, a través de nuestras redes sociales, lo cuantitativo y lo cualificativo que venimos exponiendo la comunidad del colectivo LGTBIQI+, como para ampliar estos derechos vulnerados que tenemos como sociedad. El hecho que se lo haya tomado como política de Estado a esta lucha por la cual ustedes vienen realizando desde hace tiempo, ¿cómo lo consideras? ¿Qué representó para el colectivo? Y representa un interés bastante genuino en nuestras diversidades y en nuestras corporalidades y que los gobiernos tomen como acción esta demanda sociocultural que venimos teniendo. ¿TRANS es un documental que habla con crudeza de la problemática? Sí, fuertemente habla de la crudeza, sobre todo en la niñez y en la adolescencia TRANS, donde los y las sujetos de derechos empezamos con crudeza de genón, los colores, que los colores y los juguetes son de todo eso. Marisol, bien sabes que en la Argentina se ha dado un caso inédito al conceder el DNI a una persona TRANS. ¿Esto qué significa? ¿Qué valor tiene para ustedes? Tiene un valor muy significativo a la hora de posicionarnos en nuestros derechos humanos como la identidad. Y aquí hablamos de la identidad autopercibida y no impuesta por los mandatos sociales. Y esto hace que trae a la mesa también de debate nuestras identidades por personas heterosexuales y género que desentienden este lado. Y aquí claramente está nuestra necesidad como activista y militante y que fue una de las militantes en el año 2010 cuando empezamos esta temática nos ha puesto en valor y en valor de reconocer nuestro derecho vulnerado y con eso hemos podido erradicar edictos policiales que perseguían y que en algunos puntos de la Argentina siguen existiendo y que vamos por esos edictos. Hoy a 2020, 2022 nos parece totalmente absurdo que sigan existiendo estos edictos contradiccionales en contra de nuestras identidades. ¿Cómo llegas a protagonizar el documental trans? Qué linda, qué linda esa pregunta. Llego porque soy parte de la Asociación de Infancias Libres de Gabriela Mancilla, la mamá de la primera nena en obtener su DNI sin instancia judicial. Guana, que hoy tiene 15 años, en donde hace poco fue lanzado en los cines, Soneras o Princesa. Sí. La misma productora dice, acá hay más material para contar. Y ahí es donde se arma el documental trans, que fue lanzado el 18M, el Día de la Promoción de los Derechos de la Poblazón Trans Travesti. Y este documental está hecho en pandemia, donde tuvimos que acceder a los permisos. Este documental está grabado en Pilar, en donde agradezco la gestión de Federico Achaval, que acompañó, que dio los permisos correspondientes. A la Secretaría de la Mujer, Políticas de Igualdad y Diversidad Sexual del Municipio, que estuvo ahí a flor de piel, ¿no? Tomando esta acción para poder visibilizar. Esta que fue lanzado el 18M, el Día de la Promoción de los Derechos de la Poblazón Trans Travesti. Y este documental está hecho en pandemia, donde tuvimos que acceder a los permisos. Este documental está grabado en Pilar, en donde agradezco la gestión de Federico Achaval, que acompañó, que dio los permisos correspondientes. A la Secretaría de la Mujer, Políticas de Igualdad y Diversidad Sexual del Municipio, que estuvo ahí a flor de piel, ¿no? Tomando esta acción para poder visibilizar esta problemática y, como dije anteriormente, para que esto no siga pasando. Marisol, contanos, ¿dónde naciste? ¿Cómo decidiste irte a Buenos Aires? Ese es el tema, que no decidí, ¿no? Claramente hablamos de la expulsión familiar, ¿no? De la no aceptación a nuestra autopercepción. La expulsión del colegio, que hoy me toca dar charlas a colegios en donde estoy como emocionada. La expulsión social, ¿no? Y las persecuciones policiales que tenía en el 2001, cuando empiezo con mi activismo y mi militancia en derechos humanos, en donde inmigro a Buenos Aires, año 2001. Bueno, aquellas cosas que pasaron ese año fue una de las decisiones que tomo para irme a Buenos Aires, Pilar. Y ahí empieza mi largo recorrido y hoy encontrarme acá en el foro, dando estas cosas, es muy reivindicador y muy sanador a mis derechos, a mi vida y acompaña la lucha que viene teniendo Luisa Paz, que fue mi mentora, que hoy es un fuerte pie para la comunidad LGTBQ y más. Creo que hay mucho recorrido también para hacer, mucha política pública para poder seguir implementando nuevas acciones de conciencia y concientización social, cultural, cuando hablamos del colectivo LGTBQ y más. Muchísimas gracias, Marisol. Un gusto conversar con usted. Un placer. Te pones más nervioso que yo.